Yo soy Juárez Solís, Vicepresidente del Colegio de Aguas Penalistas y Consejero del Consejo de Juristas en el Estado de Guerrero. Buenos días, compañeros reporteros. El motivo de mandarlos citar el día de hoy es para informarles los acontecimientos que hemos venido realizando los miembros del Consejo de Juristas en las últimas fechas. La semana pasada presentamos ante el Honorable Congreso del Estado de Guerrero una demanda de procedencia en contra del gobernador Rogelio Ortega Martínez. El fundamento de la demanda deriva esencialmente en todas y cada una de las declaraciones y de las irregularidades que hemos notado nosotros en el transcurso desde el momento que él entró en funciones de gobernador. Hacemos aquí el señalamiento de todas y cada una de las anomalías que él ha venido cometiendo, dentro de las que destacan la violación al Código Civil cuando él promovió, participó y fue el promotor de los matrimonios entre personas del mismo sexo cuando el Código Civil no había sido todavía reformado hasta la fecha, ¿verdad? Sin embargo, él con todo el descaro, la defachatez y la comparsa de algunos funcionarios, también de la directora del registro civil en el Estado, fue la que autorizó, la que le dio legalidad a estos matrimonios. También estamos hablando aquí de los desfalcos millonarios que se han venido señalando en todos los medios de comunicación. Ustedes tienen conocimiento de ellos, se habla de 13 mil millones de pesos que no han sido todavía comprobados, ¿verdad? El día de ayer, precisamente, al estar nosotros entablando la ratificación, fuimos convocados por parte del oficial mayor del Congreso del Estado para que acudiéramos a ratificar esta denuncia. Y al momento de estar ahí platicando, salió una nota en alguno de los medios de impresos donde él, efectivamente, está aceptando el desvío de recursos en la Secretaría de Salud y Educación. Entonces, este es el motivo por lo que estamos compareciendo ante ustedes. Le vamos a dejar una copia de la demanda que interpusimos el Consejo de Juristas propiamente, ¿verdad? Para que ustedes sean testigos de que las acciones también se tienen que comprobar con documentos. Vienen todas las documentales que exhibimos, ¿verdad? Hay pruebas, correos electrónicos, páginas de internet, declaraciones, confesas del propio gobernador donde acepta él que efectivamente ha hecho...